Y en Guatemala quedó inaugurado el aeropuerto La Tierra de Dios, en Puerto Barrios, departamento de Izabal. Este aeródromo está ubicado en el interior de la Brigada de Infantería de Marina en el referido sector y servirá para que los cruceros puedan tomar un avión y viajar a la ciudad de Guatemala, a Quetzaltenango y más adelante a Puerto San José y Cobán. De acuerdo con el Ministerio de Gobernación, la Aerolínea Transportes Aéreos de Guatemala operará el vuelo Guatemala-Puerto Barrios, el que saldrá del aeropuerto internacional La Aurora. Los vuelos se realizarán de lunes a viernes y el precio será de 155 dólares de ida y vuelta.